almighty sigue dando de qué hablar y debe ser bien triste cuando tú eres amigo de verdad de él y no puedes hacer nada por él vamos a estar hablando con un pana de almighty pero amigo amigo no de los que aparecen cuando él se sale de la iglesia no los que aparecen momentáneamente no amigo amigo lo voy a estar entrevistando en segundos acá en mi canal de youtube molusco tv activa la campanita es bien importante que le des like este contenido que comentes aquí y que te suscribas a mi canal de youtube que vamos rumbo a los 800 mil suscriptores así que muchas gracias por estar aquí conmigo son muchas las cosas que se hablan de almighty pero si hay algo que hacemos en este canal y que hemos aprendido con el tiempo es hablar de almighty de una manera seria porque lo que está viviendo el pana no es algo para reírnos no es algo como para burlarnos de él porque porque ya lo hemos visto como muchas veces ha recaído como se va a la calle como sale de la iglesia y como termina el pana es bien complicado es bien complicado tengo a chris wonder chris wonder es amigo de él obviamente cantante de música urbana duro pero también es amigo tuvo la oportunidad de hacer hace una hace unas horas hizo un video en sus redes sociales básicamente no llamándole la atención sino hablándole a todas las personas que están haciendo contenido y están con el maigri pues hermano eso mismo que que lo cogeran con calma porque el pana al parecer no está bien chris como está papi todo bien gracias a dios molu hablemos un poco aquí viendo todo lo que está pasando lamentablemente con el pana tú eres amigo 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 de alejandro del maigri papi yo te puedo decir que desde yo tengo 25 años y yo conozco al maigri desde los 13 años 12 años sí el maigri fue la primera persona que me dio la oportunidad en esto de la música y desde entonces nos hemos mantenido siempre obviamente con esa amistad te viene el video que estabas hablándole a más que a los medios como que a los que están con él ahora mismo este es un descontrol total déjame entrar para ver la cuenta de instagram tú te das cuenta mira la cuenta de instagram mira todos los posts que he puesto hoy mira esto estamos hablando de 3, 6, 8, 9, 10, 11 12 posts descontrol es un descontrol total siempre que él se va en esas crisis vemos que sube muchos videos así vemos que sube muchos videos corridos este cuando al principio yo vi que él iba a volver porque eso fue lo primero con lo que empezó que iba a volver a la música secular yo lo veía bien entiende y yo a mi entender lo veía bien porque lo veía hablando bien entiende pero después con el tiempo papi pues ya tú sabes los videos que se empezaron a subir uno se da cuenta claramente que el pana no está bien entiende y a mi me choca ver a la persona sacándole provecho a eso me entiende por solo unos par de views entiende par de likes me entiende le están sacando provecho sin saber la situación real del pana quien le está sacando provecho papi pues yo he visto varios videitos por ahí he visto varios videitos por ahí que han hecho con él y eso ¿cuál video? este te puedo mostrar este ahora mismo te puedo mostrar este este ese es uno de ellos ese es uno de ellos oye en el video no se ve obviamente el Mairi el Mairi pues se dio entiende obviamente es claro pero papi la realidad del caso es que brother no está bien me entiende entonces tú le estás dando como quien dice esa luz de que si lo está entiende de que si está bien entonces en ese viaje papi él piensa que le está matando me entiende él piensa que que la gente está pendiente a él porque porque está haciendo las cosas bien ¿sabes lo que te digo? ¿qué tan triste es para ti ver un amigo que tú como amigo de hace 13 años verlo ahora nuevamente que no es la primera vez que recae que ya tú sabes cuál va a ser realmente la rutina tú sabes tú sabes el orden cronológico de lo que va a estar ocurriendo en los próximos días a mi entender ha ocurrido mucho más rápido yo siento que el Mairi lleva dos meses retirado ya de la iglesia y que regresó a la música secular y apenas estamos hablando de hace una semana hace una semana que él empezó con lo de reloj hace una semana él empezó luego con tirar la Mike Towers o sea hace días lo de Mike Towers ahora con lo de Bad Bunny cuando tú viste lo de Mike Towers ¿qué fue lo que pensaste? lo primero que pensaste cuando viste que le estaba tirando a Mike Towers de la nada sin Mike Towers hacerle absolutamente nada bueno pues con lo de Mike Towers de verdad yo me quedé así mismo papi como se quedó Mike en shock ¿me entiende? porque a ver el Mairi estaba en la iglesia metido ¿me entiende? entonces él no tenía problema con nadie la real él no tenía problema con nadie entonces decide salir y cuando sale decide hacer estos videos ¿me entiende? a mi entender él lo hizo pues porque ¿me entiende? tú sabes que él es una bestia en la tiradera ¿me entiende? a lo mejor él lo hizo porque quería en realidad medirse pero dijo muchas cosas papi dijo muchas cosas que no tenía que decir y ya cuando tú no tienes nada con una persona cuando esa persona no tiene nada en contra a ti tú no tienes por qué echártela en contra ¿me entiende? y pues lamentablemente pues cuando yo lo vi ¿me entiende? me pregunté rápido después vi el video que Mike Towers subió que llegó allí yo le pregunté rápido papi ¿estás bien? ¿me entiende? ¿qué pasó ahí? después vi que Trismal y subí un video diciendo hablando pero papi este desde desde un poco antes ya se veía ya se veía que él no estaba bien de hecho de hecho de hecho yo hablé con él él me ya yo lo ya yo llamé a Rey La R y me contestó Alejandro y ahí fue cuando yo me di cuenta en realidad que él no estaba bien ¿me entiende? ¿qué tan mal está Alejandro? papi él está en una psicosis brother él está pasando por una psicosis de nuevo la psicosis es algo bien delicado es algo que que se te puede activar en cualquier momento ¿me entiende? y es bien peligroso porque la psicosis puede pasar a ser esquizofrenia ¿me entiende? y es bien delicado papi la gente no entiende eso la gente la salud mental es bien delicado porque en tu mente tú piensas que estás bien y ese es el problema ese es el problema la gente te dice que estás mal y tú te vas de fundido papi que estás bien ¿me entiende? y ese es el problema y nadie le dice nada nadie le dice nada entonces hacen videos con él hacen contenido lo hacen reír papi eres la bestia la corriente esto lo otro y que tú piensas que él va a ser ¿te encojona que gente que nunca en su vida ha estado con Alejandro hoy estén con él haciéndole coro y haciendo videos? en esta situación sí ¿y qué le dirías a estos panas que ahora mismo están con el Mayri hoy mismo están con el Mayri papi yo se lo dije en verdad tsunami yo se lo dije yo le escribí ¿le escribiste a tsunami? yo le dije a tsunami papi en verdad el pana no está bien ¿me entiende? se lo dije y él se rió tsunami se rió baby me puso ja 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 tsunami puso ja 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 papi te lo puedo enseñar te puedo enviar un screen show borlo y no le dijiste más nada tsunami porque esto es serio lo deja así papi porque con personas así no se brega ¿entiendes? con personas así no se puede discutir borlo y ya lo deja así se rió y yo ok pues está bien esta es la mentalidad del pana no le importa hiciste un video diciendo que la gente te estaba preguntando ¿por qué no ayudabas a tu amigo de hace años a Olmairi? te están atacando a través del DM ¿por qué no estás ayudando a Olmairi? fíjate ya no después que subí el video la gente le bajó y entendió pero antes del video te atacaban ¿qué te decían? me decían papi ¿qué está pasando? quitarle el teléfono a Olmairi ayúdalo esto a los otros bla 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 ¿me entiende? y yo quiero que la gente entienda que es bien difícil ayudar a una persona así bien 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 difícil ¿por qué? número uno porque es un adulto número uno número dos tiene unas redes sociales papi que cualquier cosa que él suba papi eso se va a virar ¿entiende? entonces si nadie le quita el teléfono en cualquier momento él puede salir con un arranque y hacerte una rafague de 150 videos en el story ¿entiende? entonces manín entonces ¿cómo va a parar esto? ¿entiende? yo no sé ni con quién él está ahí afuera la realidad no sé con quién se fue o sea sé con quién se está pasando pero no sé con quién se fue él los rumores fue que se fue solo pues papi pues ahí tú ahí tú sabes ahí tú sabes la gravedad del asunto yo te doy la oportunidad de hablar con la mamá y ni la mamá tiene el control tú lo dices adulto es difícil papi es difícil tú le puedes decir muchas cosas pero al fin y al cabo él va a hacer lo que lo que él piense papi acuérdate que dentro de su cabeza él está bien entonces ¿cómo tú puedes conversar a una persona de que él hace algo si él piensa que está bien ¿entiendes? hay unos hay unos videos que podemos tratar de analizar para que tú me digas en qué cuál es el pronóstico que tú tienes y yo la realidad quisiera que el pronóstico fuera que que él mañana despertara y dijera ¿qué yo estoy haciendo? se acabó borre todo esto y arranquemos de nuevo como la otra vez por ejemplo miren este video vamos a escucharlo no tenemos que hablar porque yo no tengo problemas contigo también no me has hecho nada esto va a boni con Dios habla con Dios pídele perdón a Dios arrepiéntete que aunque hayas vendido tu alma el Señor te perdona porque es bueno haz esa vuelta ponte para lo tuyo y si no quieres que salga la bomba nuclear que tengo me vas a traer el Bugatti Dios te bendiga siervo a él le ha dado con el Bugatti de Bad Bunny ahora no sé por qué Bad Bunny obviamente lo va a ignorar full o sea cero casos cero casos Bad Bunny le hará All Mighty cero casos lo mejor que hace lo mejor que hace no pero no le hará ningún tipo de caso al contrario me imagino que lo llamara y le aconsejará tenés una situación hay que necesitas ayuda una vez más necesitas ayuda y vamos a aclarar algo Olmairi está lleno de gente que lo ama y que lo quiere no es por falta tiene a su mamá viva incluso su papá la última vez también lo trató de ayudar estamos hablando de Edu que es su manejador que también es el que está firmado con él estamos hablando de un sinnúmero de gente que realmente lo quiere de verdad Héctor Delgado o sea que Héctor el padre o sea Héctor Delgado redimido estamos hablando de un montón de gente que lo adora lo ama y estarían dispuestos a detener todo lo que están haciendo por caerle a donde él esté para darle la mano pero es bien difícil porque él en su mente tiene yo quiero un pedazo de lo que de lo que dejé está puesto para la vuelta de los millones y él no lo deja de decir o sea que eso está ahí en su mente pero con esta dinámica haciendo esta locura lamentablemente no va a llegar a los millones porque la gente tú no llegas a los millones así papi es que otra cosa él dice que va a volver a la música secular y todo él dice que va a volver a la música secular y todo eso pero papi sigue hablando de Dios y sigue me entiende diciendo que soy cristiano que si el pueblo de Dios que si oren por mí ayunen entonces está jugando con fuego molu entonces papi eso es lo que ha hecho toda la vida lamentablemente con esa situación ha jugado mucho con el diablo ha jugado mucho con Dios ha jugado mucho con la religión y de verdad sabe yo no le quito yo no le quito que él se metió cuando él se metió en la iglesia él estaba súper bien todo el mundo lo veía súper bien él leyó la Biblia completa ¿me entiende? y cuando leyó la Biblia completa pues entonces pues ahí dijo como que él dijo en un video te busca la sabiduría del Señor más que el oro y la plata pero él dijo ah ya que tengo la sabiduría pues también puedo tener el oro y la plata esa es su lógica en la cabeza ahora mismo ¿me entiende? y tú no puedes decir que eres un cristiano papi y venir a y pedirle al pueblo de Dios que ore por ti y cuanta cosa y después decir que vas al mundo secular y hablar que le vas a tirar a fulanito y hablar de menganito y decir la babón y tal cosa porque papi Dios no juzga ¿me entiende? y si y un cristiano no juzga los cristianos así no juzgan ¿me entiende? no juzgan y punto hay gente que sí siempre las hay pero no baby no se supone que las cosas no sean así si él va a coger un bando pues ese bando y ya no puede estar mezclando las cosas no puede estar jugando con fuego y lamentablemente eso es lo que está haciendo tú tiraste la toalla ya papi si tú supieras que hace tiempo hace tiempo se me hace bien complicado bregar con él porque no te deja hablar ¿entiendes? él te interrumpe él te dice cosas que en verdad papi no hacen sentido por ejemplo lo que sé yo este por ejemplo mira mira este Nandito que es el que me tiene a mí él tiene unos temas de Alejandro ¿verdad? que eso por papeles eso está ya hablado de que son de Nandito ¿me entiendes? y yo iba a utilizar uno de esos temas para mi disco ¿verdad? entonces ¿qué pasa? hay uno de esos temas que es el que la gente sabe que está por ahí el otro no nadie sabe de ese tema él había subido un preview pero ese tema no tenía verso ¿verdad? entonces Rey La R se reúne con él me dice no, antes me dice bro voy a ver a Alejandro él volvió va a volver a la música secular durísimo porque ahora puede tirar el verso en la canción y a lo mejor pueden sacar la canción ¿qué pasa? que en un momento dado durante ese mismo día yo llamo a Rey La R para de otra cosa que no tenía nada que ver con eso y me contesta Alejandro y me dice dime a los siervos ¿estás bien? y yo papi qué bueno escucharte a todas estas yo estoy pensando que él está bien claro qué bueno escucharte papi te veo bien esto lo otro te veo saludable que bueno pam 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 y después de esa breve cómo estás y todo eso él me dice papi la vuelta que te voy a decir es sencilla ninguno de los temas que tiene lo puede sacar ninguno de los temas que tiene el mío papi lo puede sacar que si me entiendes yo después en un momento dado yo quiero juntarme contigo en el estudio y quiero sacar un tema nuevo pero los temas que tiene no lo puede sacar y yo le digo loco pero vea que tú hablaste esto con Nandito porque que yo tenga entendido eso es un negocio que ustedes tenían y él me dice ah que si tú sabes la situación que él tuvo con Panda me dijo ah esta gente esto lo otro lo otro no les guardo rincón pero no pueden salir esos temas y yo pues papi pues habla con él y me dijo no habla tú y yo pues está bien pues dale yo voy a hacer eso le dije yo voy a hacer eso por ti y me dijo ah por por mí lo vas a hacer por mí por ti para que no te metas en problemas legales me dijo y yo vengo y le digo papi pues está bien tranquilo yo voy a hablar con Nandito a toda gente yo estoy pichando porque ya me di cuenta entiende este habló con Nandito y ya entonces yo le digo papi pues entonces si vamos a hacer un tema nuevo vamos a juntarnos en el estudio porque yo voy a sacar mi disco ya mismo y yo te quiero en mi disco o sea yo tenía el tema ese tuyo con el tuyo y mío yo lo tenía en mi disco si vamos a hacer uno nuevo vamos a hacerlo ahora y él me dijo me dijo ah no no puede ser ahora va a ser después y yo pero por qué después papi me dice porque yo no voy a dejar que tú te metas en mi momento ay mi madre y yo le y yo bro ahí mismo le dije está bien bro sabes qué voy a hablar con Nandito cuídate Dios te bendiga cosas como esas Cris que triste me imagino que que es bien complicado porque hay cariño hay amor por dentro llevas amistad de 13 años y entonces tú has tenido los dos momentos el Olmairi bien y el Olmairi mal ahora mismo está el Olmairi como tú pronosticas para cerrar la entrevista como tú pronosticas que va a terminar esto porque esto va a tener un fin o sea esto no va a poder continuar así todo el mundo sabe cómo va a terminar o sea podemos decir que todo el mundo ojalá y nos equivoquemos pero cómo va a terminar la situación del Olmairi de Alejandro papi moro hasta que él no busca ayuda y es aceptar la ayuda porque papi se la estamos ofreciendo todo el mundo está puesto para eso tú sabes que la mamá está puesto para eso yo estoy puesto para eso su equipo de trabajo está puesto para eso es simplemente que él acepte la ayuda que él acepte y papi y ese es el detalle es bien complicado porque entonces no acepta que está mal ¿cómo no va a aceptar que está mal? o sea miren este video que él subió y que después lo borró miren esto alabado sea Cristo alabado sea el Señor bendito sea su nombre es obvio que necesita ayuda eso no es una persona que está bien los panas que están con él ahora mismo perdóname que te interrumpa los panas que están es una cabronada el hecho de que los panas que están con él ahora mismo y tú dices también que es complicado quitarle el teléfono porque los panas que están con él ahora mismo no lo van a hacer o sea no van a estar en este entrar en esta dinámica con él pero o sea alguien tiene que decirle algo alguien tiene que darse cuenta en ese corillo que eso está mal claro papi es que en verdad oye ese es el problema esa es mi situación con ellos papi que a lo mejor ellos ya saben pero se quieren aprovechar gordo es una puerca es una puerca que es una insectería y tú lo sabes lo sabe todo el mundo lo saben ellos ¿me entiendes? ellos lo saben como tú vas es como si gordo es como si a tu hijo le diera perdona que te lo diga ¿me entiendes? y venga un loco y haga un video con él aprovechándose de su condición o del momento aprovechándose de su condición y del momento por par de par de views par de likes par de comentarios ¿entiendes? papi es bien fuerte es bien fuerte y en verdad no estoy de acuerdo con eso y X X con esa gente papi ¿y eran panas tuyos los que están con él? yo los conozco nos conocemos nos hemos visto hemos hablado nos hemos compartido nos hemos reído de todo no somos amigos somos conocidos chris espero que esto se pueda resolver te envío un abrazo papi éxito en tu carrera aquí estamos siempre a la orden papi abrazo que triste ¿no? papi igual mi rey ya tú sabes el 20 salgo con el 20 de noviembre salgo con un tema con Jay Wheeler duro super duro y si Dios quiere en enero salgo con mi álbum papi y esperemos que todo se pueda resolver para que el temita con el Mayri está allá adentro esperamos que así sea y ya tú sabes que este es tu casa aquí aquí puedes venir cuando tú quieres cuando me gusta a presentar tu música también papi gracias un abrazo siempre Chris Wander papi esa es la que hay muy triste corillo solamente piensa eso tener un pana de toda la vida y que iba esto todo el tiempo y de repente verlo en las redes sociales tú no poder tener el control de él no poder ayudarlo y ver que hay otra gente pues que se está aprovechando de eso no tiene el control básicamente Chris Wander tiró la toalla su amigo prácticamente de toda la vida esta es Molusco TV te veo ahorita gracias por estar ahí conmigo todo el tiempo activa la campanita suscríbete a mi canal oye sígueme en mi cuenta de Instagram yo soy Molusco en mi cuenta de Instagram yo te veo ahorita acá en Molusco TV